El año 2017, junio del 2017, una tragedia, recordarán ustedes este incendio que se produjera en la Galería de las Malvinas que alcanzó varios inmuebles aledaños, alcanzó incluso un contenedor, ustedes recordarán, donde habían algunos muchachos que estaban encerrados. ¿Por qué estaban encerrados? Porque la dueña de ese negocio los obligaba a quedarse encerrados para cumplir con una jornada laboral. Fue terrible, esto se tipificó incluso como un tipo de tortura, una violación clarante a los derechos humanos. La responsable de esto es Vilma Seña Santa María. Han pasado seis años, se le condenó a 32 años de prisión y no se la encontró. Ella se encuentra prófuga de la justicia, por eso es que las autoridades la han ingresado dentro de la lista de recompensas de los más buscados en nuestro país. Se está ofreciendo 50 mil soles, con información que dé con el paradero de ella, de Vilma Seña Santa María, porque se la tiene que capturar y se la tiene que condenar por la muerte de estos muchachos. Aquí está la ruta. Y vamos a tener más información en vivo, por supuesto, para actualizar lo que viene ocurriendo en las últimas horas. Romina Caballero se encuentra con una de los familiares, precisamente uno de los muchachos que falleció, con la señora Berta Villalobos, madre de Jorge Guamán, fallecido en esta tragedia, en esta desgracia. Romina, para conocer más información de lo que se ha sabido en las últimas horas. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Me encuentro con la señora Berta Villalobos. Ella es madre de Jorge Luis Guamán, el joven de 19 años, uno de los dos que se encontraba dentro de este contenedor. Bueno, lo asombroso es que esta mujer responsable, además y ya condenada a 32 años de prisión, Vilma Seña, ni siquiera cumplió la prisión preventiva que se dictó inicialmente, ¿verdad?, de ocho meses, señora Berta. ¿Le extraña mucho que hayan pasado, se hayan tardado seis años en recién pedir la prisión, perdón, para pedir la recompensa por encontrarla, por la información sobre su paradero? Sí, realmente, ahorita yo me quedé, cuando me llegué a enterar, me quedé indignada, porque de realmente de un momento a otro, que, ya, de un momento a otro, que se haya hecho este, este, que, como digo, ¿no?, que haya esto, para que le puedan este chapar. Después de seis años, ¿verdad?, yo estaba pensando que ya había dejado mi caso a un lado. Han sido seis años, además, durísimo para usted, donde su salud, ciertamente, ha peligrado muchísimo su estado emocional, sumado a que tampoco usted vio ni un solo sol de la reparación civil. Ni siquiera ni un sol, ni siquiera ni un sol me dieron, desde que falleció mi hijo, verdaderamente, hasta el día de hoy, no recibí ni siquiera ni un sol, no me dieron nada. Solamente hay una persona, que es el esposo de Vilma Seña, el que está cumpliendo condena en este momento. Él tiene una condena inicial de 35 años, pero entiendo que le han reducido la... Le bajaron a, este, 30 años, y a la señora le bajaron en 15 años, pero yo no sé por qué, porque si ella ni siquiera pisó la cárcel, ni siquiera ni un día, pero no sé cómo lo bajaron. Eso también me siento indignada, pero cómo puede ser, no, que lo bajen de un momento a otro, sin que haya pisado la cárcel, eso es lo que yo digo, ¿no? Yo estaba creyendo que no había justicia. Como yo soy pobre, de repente no había justicia, porque soy pobre, dije yo, pero ahora que estoy viendo eso, no sé si creer o no creer, porque la verdad... Son seis años que ha pasado todo esto, señorita. Así es, Romy. Seis años durísimos, además, Karina. La señora Berta te puede escuchar, ella tiene el audífono. Señora Berta, muchas gracias por estar con nosotros, por estar con Arriba, mi gente, y toda nuestra solidaridad. En pantalla informativa estamos compartiendo las imágenes de aquel terrible momento, de esta tragedia, de esos momentos durísimos, de ese relato durísimo, de los muchachos que estaban dentro del contenedor, de los gritos, de la desesperación, y aún con esas pruebas, nos indigna que no hayan sido capaces de solicitar antes la prisión de Vilma Marbeli Seña Santa María, que no se haya ofrecido esta recompensa, que no se le haya incluido dentro de la lista de las más buscadas, cuando lo que ella realizó fue una tortura. Esto ha sido tipificado incluso como esclavitud, como explotación laboral, y aún con eso se la ha dejado en libertad tantísimo tiempo. Posiblemente, señora Berta, no sé si usted tiene alguna información al respecto, ella ya no se encuentra en nuestro país ni siquiera. Me imagino que no se encuentra, porque ella para mí que ha estado acá trabajando, porque su esposo se movía siempre, o sea, le pasaban a la Corte Suprema, estaban apelando, entonces me imagino que ella debía estar trabajando acá para poder hacer su papel de su esposo, pero ahora que ya se llegó a enterar, me imagino que se escapó a otro país. ¿Usted que siempre visita a las Malvinas, le han contado, le han dado información acerca de su paradero, o si la ven, quizá? No, 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 sí, yo voy siempre a las Malvinas, a la semana me voy una vez, pero no, nunca me han comentado nada, solo me pregunta la gente, y ya te repitieron tu reparación, yo le digo, no me dieron ni un sol, qué malos son, si ellos tenían varios puestos, es el único que me dice nada más, pero no me dice nada más, me dice nada. ¿Y la señora Berta siempre va por esa zona de las Malvinas, porque ella es vendedora ambulante, ella tiene que salir todos los días a pesar de su estado de salud bastante debilitado, ella todavía tiene que trabajar para alimentar a sus seis perritos, porque es lo único que le han quedado, su hija ya no está en el país, es decir, la situación de la señora Berta, perdón, ha ido de mal en peor, se puede decir, después de la muerte de su hijo. Claro, se ha precarizado. Sí, trabajo yo, trabajando siempre pasa por vivir, porque yo trabajo así en Abancay, vendiendo ganchitos, hinchas, y yo ahorita, como dicen, han botado todo Abancay, pero sin embargo yo así voy a siete de la noche, a vender hasta la diez de la noche, porque no puedo ir más temprano porque me botan. Sí, señora Berta, imagino... Claro, imagino que usted lo que menos importa en estos casos, por supuesto que es de utilidad, pero lo que menos importa en estos casos es la reparación, sino que es el dolor, es la rabia, me imagino, de saber que hay una persona que está en libertad, que goza de plena libertad, que goza de su vida, mientras que su hijo ha fallecido, y falleció de una forma muy dolorosa. Eso debe ser lo peor, y por eso es que nosotros aquí hacemos un llamado, y por favor le pido a nuestro director de Switcher que nos ponga la imagen en pantalla, full pantalla, porque queremos reconocerla. Vilma, seña Santa María, se está ofreciendo cincuenta mil soles de recompensa para que dé información que dé con el paradero de esta mujer, de esta mujer que la verdad siempre fue una potencial asesina, porque la manera en la que ordenaba a sus trabajadores que cumplieran sus horas laborales era un abuso, es una explotadora, es una abusadora, y debe estar en la cárcel porque tiene que cumplir esa condena. Así que son cincuenta mil soles más allá del dinero, por supuesto que siempre le viene bien a la gente, más allá de ese dinero, es que aquí hay que hacer justicia y hay que dar con el paradero de esta señora. Muchísimas gracias, señora Berta. La abrazamos muy fuerte, la abrazamos muy, muy fuerte, y le deseamos que ojalá algún día usted encuentre la paz en su corazón después de todo lo que ha vivido. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Gracias, señora Berta. Gracias, señora Berta.